Muy buenas tardes a todos. En nombre del Patronato de la Fundación Tatiana Pérez de Gumán, el Bueno, les damos la bienvenida a nuestra sala de conferencias y damos también la bienvenida a los que nos están siguiendo por el nuestro canal de YouTube, que estamos retransmitiendo esta conferencia. Y saben ustedes que hoy terminamos, hoy clausuramos un ciclo de conferencias en torno a Goya, que hemos organizado con motivo de la exposición de los bocetos de la Fundación Tatiana en el Museo del Prado. La buena noticia es que la exposición sigue, la pueden ustedes visitar hasta el mes de febrero en el Museo del Prado, en las salas que se han recientemente reorganizado y una sala dedicada a la pintura religiosa de Goya. Pues ahí está nuestra exposición. Son unos bocetos que estaban aquí en la colección de la fundadora y que son preparatorios del primer cuadro de Goya que hace en Madrid, importante, que supone su entrada en la corte. Es el primer encargo real que es para decorar la Basílica San Francisco el Grande y es una de las capillas la que encuentran si entran, cosa que les aconsejo vivamente, entrando la primera a la izquierda y es el cuadro San Bernardino predicando al pueblo. Son dos bocetos que preparan ese cuadro magnífico de siete metros de alto y casi cuatro de ancho y con ese motivo hemos desarrollado una serie de actividades para seguir profundizando en todo lo que supone esta obra de arte que hemos podido difundir a toda la sociedad y abrirlo a todos aquellos que estuvieran interesados. Este ciclo se ha desarrollado en las distintas ciudades donde la fundación tiene sedes pero se ha retransmitido siempre por nuestro canal de YouTube donde además han quedado grabadas y las pueden ustedes ver actualmente igual que esta conferencia cuando termine. El ciclo comenzó en Madrid con la conferencia de la comisaria de la exposición del Museo del Prado, Gudrun Maurer en la propia sede del museo en colaboración con la Fundación de Amigos del Museo del Prado. Después la siguiente conferencia tuvo lugar en nuestro Palacio de los Gofines de Abajo en Cáceres que es un palacio que también la Fundación conserva y ha abierto como museo a toda la sociedad y allí tuvo lugar la conferencia de José Manuel Matilla, el actual director del Gabinete de Dibujos del Museo del Prado sobre precisamente el paisaje en los dibujos y estampas de Goya. Un tema que la verdad es que resultó muy original y muy interesante que pueden ustedes ver si supongo que no tuvieron ocasión de desplacerse hasta allí. En nuestra sede de Ávila, en nuestra sede de Abulense, se celebró la siguiente conferencia, la anterior a esta, que llevaba el título de Pintores de Cámara Francisco de Goya y sus Contemporáneos a cargo de don José de la Mano, que nos introdujo precisamente en todo ese ambiente del encargo de la Basílica San Francisco del Grande, donde allí se midieron los mejores pintores que había en la Corte y Goya que estaba haciendo méritos para entrar en ella. Y hoy terminamos el ciclo de nuevo en Madrid, volvemos otra vez geográficamente a Madrid, esta vez en nuestra sede, y lo hacemos con una visión sobre un aspecto muy interesante, muy central, directamente relacionado con la exposición de nuestros bocetos en el Prado y que lleva forma de pregunta. Goya, pintor religioso, entre interrogantes, y para contestar a esta pregunta tenemos a un ponente de excepción, don Javier Jordán de Urríes, que es doctor en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid y que lleva una dilatada trayectoria profesional en Patrimonio Nacional. Actualmente, en Patrimonio Nacional, es responsable del Real Sitio de Aranjuez, este sitio maravilloso que tenemos tan cerca y a veces no vamos con la frecuencia que deberíamos, al menos yo, por lo menos, y es responsable también de pintura del siglo XVIII de Patrimonio Nacional. Le agradezco de nuevo que haya venido a nuestra Fundación a participar de este círculo de conferencias, a poner este broche de oro, creo que los temas han sido muy interesantes y este, como decía, va a abordar algo muy central. Y les agradezco a todos ustedes también la asistencia, la asistencia aquí a nuestra sala y también a los que nos están siguiendo por el canal de YouTube. Y les recuerdo que después tendremos ocasión, si alguien lo desea, de hacer alguna pregunta a nuestro conferenciante, tanto aquí en la sala como en YouTube, si van poniendo sus preguntas en el canal, en el chat que hay habilitado para ello, y les iremos dando voz nosotros desde aquí a esas preguntas, si es el caso. Nada más, no me entretengo más y espero que disfruten de esta conferencia. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos ustedes por su presencia, a las personas que nos siguen por el canal de YouTube de la Fundación. También quiero agradecer su atención. Y, por supuesto, a la propia Fundación, que me ha invitado y me ha integrado en un ciclo de conferencias con grandes especialistas en Goya, como Gudrun Maurer, José Manuel Matilla y José de la Mano, todos ellos grandes expertos. Yo, como el dibujo de Goya, de ese viejo que va con dos bastones, aún aprendo. Y, en fin, quiero ofrecerles una visión de lo que es Goya como pintor religioso. La propuesta de este tema es de la propia Fundación. El motivo ya se ha explicado, son los dos bocetos que conserva la Fundación del Cuadro de San Bernardino de Siena. Y quiero dar también las gracias a la persona que, digamos, que contó conmigo e integrarme aquí en esto, que es la directora de las colecciones reales de Patrimonio Nacional, que Leticia Ruiz, a la cual quiero agradecer que me quisiera en este ciclón. Bueno, Goya, pintor religioso, ya realmente les voy a dar la respuesta, claro que lo es. Y, además, es un aspecto muy importante de su producción. Todos conocemos a Goya como pintor de cartones, donde refleja la sociedad española, digamos, del último cuarto del siglo XVIII, con sus trabajos, sus diversiones. También conocemos al Goya retratista, que nos ha fijado en la retina lo que es la imagen de Carlos IV y María Luisa de Parma, de la duquesa de Alba, de los Osuna, también de los ilustrados, como los asturianos, Gaspar Melchor de Jovellanos y Juan Agustín C. Amor Núzdez, que aparecen aquí en estos retratos y fueron justamente uno de los grandes defensores de la pintura religiosa de Goya con las alabanzas, digamos, más completas que se han hecho sobre ellas. Goya también es conocido como esos iconos de la pintura, como pueden ser los cuadros que conserva el Museo del Prado y las pinturas negras, pero es verdad que se conoce menos lo que es su faceta religiosa, aunque vamos a ver muchos ejemplos y muchos de ellos les sonará, pero es verdad que no los tenemos presentes. Los proyectos expositivos sobre Goya parece que dejan de lado un poco esa faceta por varios motivos. Uno de ellos es que las pinturas religiosas, las pinturas al fresco, los cuadros de altar, solo pueden estar presentes en las exposiciones a través de bocetos, estudios y realmente lo que es cuadros de pequeño formato que se asocian más a su periodo de formación, donde realmente no vamos a encontrar las grandes obras que sí que dejó en altares y en iglesias. En ese sentido, Goya sí que ha tenido estudios sobre su faceta de pintor religioso. La primera monografía es de José Luis Morales y Marín del año 90, de 1990, pero donde toma el título de Goya pintor religioso, del que yo he tomado con ese interrogante el título de esta charla, pero hay otros estudios anteriores como el que hizo Sánchez Cantón, también Goya pintor religioso, con motivo de una publicación de la revista Ideas Estéticas del año 46, conmemorando el nacimiento de Goya. Y luego, conmemorando lo que es su fallecimiento, se publicaron también dos artículos pioneros sobre Goya, pintor religioso, uno en la esfera y otro en la revista Aragón por José Valenzuela, que dio una charla también en el círculo de Zaragoza, presentando un poco, recuperando esa visión de Goya como pintor religioso, que los primeros biógrafos de Goya, los franceses, habían dejado un poco de lado porque no casaba esa visión de un Goya como pintor religioso, y un buen pintor religioso, frente a la imagen que querían ofrecer de un Goya que es un genio, que es el Goya de los caprichos, el Goya de los desastres, el Goya que no interesaba situarle como pintor religioso. Luego, bueno, tenemos otros estudios recientes, digamos, y luego estas dos últimas publicaciones, que son del Museo del Prado, que en realidad como obras de Goya tienen nueve pinturas. Una es el Cristo crucificado, que veremos más adelante, pero realmente cuatro son incorporaciones bastante recientes, del 2001 un cuadro y del 2003 otros tres cuadros. Realmente vemos que de toda la gran colección de obras que tiene el Museo del Prado de Goya, realmente su representación religiosa es muy exigua. Es verdad que ha contado con exposiciones importantes, temporales, de obras que se han restaurado en el Prado, como, por ejemplo, los lienzos de la Santa Cueva de Cádiz, que veremos que fue en el año 2000, se restauraron en el Prado y se expusieron allá, o en el año 2003 la asunción de la iglesia parroquial de Chinchón. O también tenemos la exposición que se hizo entre 2018 y 2021 de la última comunión de San José de Calasanz, que pintó para las escuelas pías de la iglesia de San Antón. Ahora, digamos, ya se ha dicho en la presentación, están expuestos los dos bocetos que hizo para el cuadro de San Francisco el Grande. Los dos primeros bocetos, hay un tercero que veremos más adelante. Es curioso porque esta exigua representación que tiene el Prado de la pintura religiosa realmente es anacrónica respecto a lo que era la visibilidad que tenían las obras de Goya en su propia época. En esta relación de méritos de Goya, es un documento de la Academia de San Fernando, viene su nombramiento académico en el 80, como teniente director en el 85, luego en el 95 como director, cargo que abandona al año y medio y queda como director honorario, y luego su nombramiento de primer pintor de cámara el 31 de octubre de 1799. Primer pintor de cámara, execuo, digamos, con Mariano Salvador Maya. Hay dos primeros pintores de cámara. Pero vemos que realmente lo que el público podía ver era, y aquí lo dice, digamos, a ver si lo puedo ver mejor ahí, sus obras públicas son dos cuadros del convento de San Francisco, se refiere a San Francisco el Grande, otros dos de la Catedral de Valencia, en la Capilla de Nuestra Señora del Pilar, la Basílica del Pilar, la Iglesia de San Antonio de la Florida, la ermita se refiere, y también en Valladolid la mitad de los cuadros de altar. O sea, el público, digamos, interesado en el siglo XVIII, lo que podía ver era realmente la pintura religiosa. Las obras de los palacios reales, el acceso a los palacios reales era bastante complicado y no siempre se podía, incluso estando el rey ausente en jornada en otro real sitio. Y entrar en las casas de las personas principales que tenían obras de Goya era realmente complicado. Había muy pocas casas abiertas y era un acceso muy, muy limitado. La pintura de... El hecho religioso, digamos, en la pintura de Goya se plasma en todos lados, en los cartones para tapices, en los retratos, aquí el hijo del infante don Luis, el cardenal, o su hermano, que era eclesiástico, Camilo de Goya, o en las propias pinturas negras con la romería de San Isidro. Digamos, el hecho religioso estaba, impregnaba todas las facetas de la sociedad, una monarquía católica, la de los reyes de España, donde los súbditos, digamos, lógicamente estaban en comunión, digamos, con la Iglesia. Incluso las cartas, todas las cartas, yo eso lo he visto hasta hace poco, se encabezaban con un signo de una cruz, digamos, y es verdad que la gente no escribe cartas, y cuando vemos aquí este corazón ardiente que se ha interpretado, digamos, como una declaración de amor o algo por el estilo de Goya, a su amigo Martín Zapater, en realidad lo que está haciendo es una interpretación de ese sagrado corazón de Jesús del que hay innumerables estampas. Una de ellas, además, de su paisano zaragozano, Carlos Casanova. Estas bromas, digamos, quizás serían vistas con cierto reparo por su cuñado, Fray Manuel Valleu, un cartujo que seguramente le facilitó una de sus primeros encargos y, además, muy importante en su carrera. Luego hay otra carta que se ha interpretado de una forma, a mi modo de ver, equivocada, como, al final, digamos, hay una especie como de postdata que dice, toma lo que no puedo darte, ¿no? Y se ha interpretado que es una vulva femenina y un pene o dos penes, cuando realmente son las ánimas del purgatorio. es curioso porque se hacen unas interpretaciones a veces un poco llamativas cuando realmente son cosas que para la gente de entonces era muy evidente que estaba representando unas ánimas del purgatorio. ¿Qué sentido tiene este? Toma lo que no puedo darte. ¿Qué es? Ánimas o ánimos de ánimas. Es un juego de palabras como muchos otros que tiene, digamos, dentro de su correspondencia, digamos, de su epistolario con Martín Zapater. Es verdad que luego tenemos el Goya que ve con ojos críticos el papel de la institución de la Iglesia en ese último cuarto y primeros años del siglo XVIII y primeros años del siglo XIX, como es el tribunal de la Santa Inquisición que ya estaba de capa caída pero realmente son cosas esto es un grabado que dio José María Galván ya muy tardío del XIX o estos dibujos suyos donde aparece con los ajustificados digamos con el San Benito que es esa especie de poncho a modo de escapulario que tiene una cruz de San Andrés o con la coroza que es ese cucurucho que se parece bastante claro pero en otro sentido a los disciplinantes que llevan esas caperuzas también viendo un poco esa España llamativa incluso para los ilustrados pero interesante para la representación pictórica y dibujística y grabada digamos de Francisco de Goya vemos aquí otras críticas de costumbres y de supersticiones digamos de asociadas por los feligreses al culto a las reliquias unas personas que no pueden con su cuerpo como trasladan una imagen religiosa o esas críticas a un clero un clero sobredimensionado donde realmente era una forma de encontrar comida y bebida y una vida nada productiva para la sociedad o esas prédicas o incluso metiéndose con el sumo pontífice digamos en un acto de autocensura digamos le quita la tierra papal del dibujo y no se atreve a ponerla en la estampa bien vamos a hacer un rápido repaso de lo que es la pintura religiosa de Goya partiendo digamos de la obra más de su pintura más temprana conocida y no conservada que es el altar de las reliquias que pinta para la iglesia parroquial de Fuente de Todos donde nació es famosa lo voy a leer porque yo realmente desde aquí Martín Zapater bueno Francisco Zapater era sobrino nieto de Martín Zapater el amigo de Goya al que hemos puesto unas cuantas cartas de Goya a él y se refiere si unos ancianos se refiere a los viejos del lugar de Fuente de Todos que Goya era travieso e inquieto cuando chico que borroneaba figuras y que pintó en la capilla reliquias unos cortinajes al fresco y después al óleo en las puertas del retablo la avenida la Virgen del Pilar que en 1808 mientras permaneciera en el lugar durante el segundo sitio de Zaragoza que sufrió Zaragoza era sordo y le hablaba por señas un priado que trajo haciendo uso de un abecedario que todavía imita mencionaban también que al ver Goya la pintura del mencionado altar exclamó no digáis que eso lo he pintado yo la Diputación Provincial de Zaragoza haciendo oídos sordos al sordo de Fuente de Todos pues ha hecho una réplica este mismo año la presentó yo creo que el 30 de marzo conmemorando el nacimiento de Goya una réplica a escala natural de ese altar de las reliquias tenemos aquí otra de sus primeras obras todavía muy dependiente de sus dos primeros maestros José Luzán con el que saben que empezó a formarse a los 13 años y estuvo 4 años con él y luego digamos con Francisco Valleu vemos por ejemplo la figura de Santiago y dos de los convertidos de Zaragoza que son muy semejantes a esas figuras que pintaba José Luzán un pintor tardor barroco muy célebre de Zaragoza o incluso los grupos digamos de angelotes que vemos en tonos marrones son muy semejantes uno de otro pero por otra parte vemos ese ángel que está en una postura muy forzada sosteniendo la imagen de la Virgen del Pilar tiene esos perfiles tan típicos de Corrado y Acuinto que penetran en Zaragoza gracias a Antonio Velázquez y al propio Francisco Valleu entre las ya saben que Goya va dos años a Roma a completar su formación además unos años que él describe como muy productivos en los años siguientes en el cuaderno italiano que no deja de ser el último cuaderno italiano que tuvo que tener porque las primeras anotaciones son del año 71 y él empezó a estar en Italia a mediados del año 69 o sea no es creíble que fuera este el único tacuino digamos que compró en Italia vemos aquí una anotación de cuantos eran los papas en el año 71 en que empieza a anotar y vemos también como sus primeras cosas son dos copias de dos pechinas de Corrado y Acuinto en una iglesia de Roma que está muy cerca de Piazzanagona luego vemos también más dibujos de temática religiosa en el cuaderno italiano digamos que hay como unos 90 dibujos pues una tercera parte son de temática religiosa es un conjunto mayoritario dentro del cuaderno italiano ya que el resto pues son paisajes son estudios de España son copias del antiguo son apuntes de otra cosa pero digamos el conjunto mayoritario en torno a 30 son dibujos de temática religiosa vemos como incluso para las escenas digamos de estudios de paños utiliza elementos religiosos como la cruz un rasguño de una sagrada familia una especie de inmaculada aunque porque tiene la media luna debajo pero más bien parece una asunción una figura con un turbante que podríamos pensar a lo mejor que era el supuesto Seneca pero en realidad parece más bien un Lázaro no creo que Goya llegara a estar en Toscolano y viera esta pintura de Andrea Celesti en el que aparece Lázaro resucitado vemos luego una virgen con el niño un apunte que apenas lo pueden ver que es otra virgen con el niño una reinterpretación de una escultura del Vaticano o un Absalón cogido por los cabellos vemos también otros apuntes un Cristo crucificado que no tiene que ver absolutamente nada con el que luego pinta y luego al final vemos un dibujo de una virgen con el niño que se relaciona con Domeniquino y con Guido Reni por ese turbante que parece una sibila pero realmente es una reinterpretación de modelos de Francisco Valleu de un fresco que hay en el Palacio Real de Madrid una de las grisallas o de este dibujo digamos donde aparecen esas mismas cabezas agarvanzadas típicas de los niños de Valleu un tema también muy interesante es las copias de Corrado y Acuinto porque es un pintor muy influyente ya saben que fue primer pintor de cámara de Fernando VI también de Carlos III y se reteró finalmente a Nápoles de donde había nacido en Molfeta pues bien este cuadro que está en la isla Tiberina en Roma se conoce de antiguo digamos se le ha atribuido a Goya porque tiene una firma esta copia luego últimamente el Museo del Prado ha avalado digamos la autoría de Goya de la copia que está en el Museo de Zaragoza que se ha atribuido a Francisco Valleu también a Fernando Valleu y bueno últimamente ya se considera Francisco de Goya y es que han aparecido más copias esta por ejemplo apareció y es verdad que mal identificada y además considerada la escuela española del siglo XVIII salió a subasta en Sevilla y esta otra que atribuida a Goya se vendió en Madrid pues hace un par de años por buen dinero digamos luego conocemos otra más bueno se presentó esta que en realidad se presentó como obra de Goya y yo creo que es la obra que se subastó en Sevilla si se fijan no sé si lo llegan a ver las zonas de pérdidas digamos donde tiene la pintura evidencian que se trata el mismo cuadro y habría una más que estuvo atribuida a Tiepolo y perteneció a la colección Sicardo vemos que realmente todas estas copias por supuesto todas de Goya claro como si realmente tuviera una factoría para vender es posible digamos pero realmente sería extraño pero lo curioso es que todas ellas no están copiando el cuadro están haciendo como una versión del cuadro y probablemente lo que están copiando es un boceto con lo cual la presencia digamos de Goya en esa iglesia concreta no queda tan probada como se pudiera pensar vemos aquí otras primeras obras suyas de la Virgen del Pilar de Santa Bárbara y también primeros grabados donde vemos también temática religiosa que luego ya en lo que es la producción gráfica abandona completamente vemos aquí ese cuadro que hemos visto de la avenida de la Virgen del Pilar como se parecen bastante los tipos humanos a la imagen de la huida de Egipto y nos encontramos ahora con la primera gran obra de Goya que es la gloria del coreto de la Basílica del Pilar es realmente como si para un pintor romano le hacen pintar en San Pedro digamos para un pintor de Zaragoza tomar parte en la decoración pictórica de la Basílica del Pilar era para él un honor muy grande aquí vemos el boceto el cuadro de presentación con los dos dibujos que se conservan de las figuras de los ángeles mancebos que están ahí a la izquierda ¿no? vemos aquí ya el detalle de la pintura mural con esos angelotes que ya son más inspirados digamos en lo que es la obra de Francisco Valleu su segundo maestro se me ha ido un poco a continuación recibe un encargo que va a ser importantísimo en su producción y para el desarrollo de su carrera artística que son las pinturas murales de la cartuja de Aula de unas pinturas que en realidad estuvieron ocultas durante mucho tiempo porque estaban en una cartuja y se han conservado bastante mal son pinturas al óleo sobre muro y de las once que pintó se conservan siete pero le permitió esplayar grandes composiciones que luego le fueron muy útiles para cuando hizo cartones para tapiz son pinturas que tienen tres metros de alto por anchos de 10 y 16 metros que realmente le permitieron todo eso que ven son añadidos que se hicieron por zonas que estaban perdidas le permitieron digamos ejercitarse en la composición y luego le fue muy útil a la hora de pintar cartones para tapiz vemos por ejemplo estos grandes tapices de unas medidas de casi 5 metros de más de 6 donde realmente la experiencia de la cartuja le resultó excesivamente productiva vemos aquí dibujos del cuaderno italiano donde se plantean composiciones para el transepto que son esas o chavos digamos que forman el transepto de la iglesia y la cartuja y aquí digamos una presentación donde vemos uno de los dibujos del cuaderno italiano que parece que tiene bastante relación con el sumo sacerdote aunque digamos el apunte romano parece más una presentación de la virgen en el templo más que una presentación del niño en el templo por esa actitud digamos de ir a recibir a una persona que asciende por una escalera bueno pues vemos ya que Goya después de esos primeros tentativas de pintura religiosa pasa a Madrid llega en el año 75 en el 10 de enero y se encuentra la capital la corte la influencia digamos del arte de Antonio Rafael Ménz que era primer pintor de cámara de Carlos III viene por reclamo digamos de Ménz a pintar cartones para la real fábrica pero y así digamos se desarrolla durante bastantes años primero sometido a su cuñado Francisco Valleu y después ya inventando los propios cartones digamos y no sometiéndose a las a los 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 cuñado es verdad que luego tiene alguna producción religiosa en esos años que es muy dependiente de Ménz con esas figuras formando pirámides digamos muy geométricas o aquí a través de un grabado y luego ya muerto Ménz se presenta digamos para ser académico de mérito con su gran cuadro digamos de la crucifisión de Cristo en la cruz un Cristo vivo que sigue el modelo de Antonio Rafael Ménz el cuadro que había pintado Ménz para el dormitorio de Carlos III en el palacio Real de Aranjuez de hecho si invertimos la posición del Cristo vemos que la semejanza es aún mayor y si nos fijamos en la cartela la cartela está copiando el título Cruz Crucis que es la reliquia de la tablilla que tenía la cruz que se conserva esa reliquia se conserva en la basílica de la Santa Croce de Roma y es digamos que ah sí es digamos la tablilla es la inscripción es al contrario o sea muchas veces se ha reproducido este cuadro al revés porque se han fijado digamos en lo que es la tablilla cuando la tablilla realmente la inscripción está al revés vemos aquí el cuadro de Goya donde en el dibujo en el cuaderno italiano digamos hay un dibujo de una cartela de papel que luego corrigió y puso una tablilla como la pintura de Mengs y mejorando el hebreo que digamos en el dibujo parece más bien chino mandarín más que hebreo mientras que la tablilla ya se preocupa digamos asesorado por poner un hebreo más creíble no sé si se fijan que ha trepado un poco la pintura y se llega a ver el papel digamos que pintó en un primer momento bueno vamos ahora digamos a una obra importante en la producción de Goya que es la 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 cúpula de de la reina mártirum de la reina de los mártires en el en el pilar de Zaragoza la cúpula es esa que he marcado en rojo previamente había pintado la del coreto y es la que está marcada ahí en rojo digamos en la planta de la iglesia que la santa capilla había sido pintada por Antonio Velázquez en el año 52 54 luego digamos antes y después se empieza a pintar Francisco Balleu también en los laterales y en las cuatro esquinas en la esquina digamos que vemos aquí a la izquierda hacia abajo es la pintura de Goya mientras que las otras son de su cuñado Ramón Balleu le tocó representar a los mártires con una presencia muy importante de de la de los santos zaragozanos vemos a San Pedro y San Pablo lógicamente son los grandes mártires de de la religión católica pero también vemos a a otros a San Vicente es un diácono de Huesca a San Valero que es patrono de Zaragoza y obispo que fue de la ciudad luego vemos a San Lorenzo Ostense y a Santa Ingracia que es patrona también de Zaragoza y luego San Hermenegildo porque aunque no era un rey aragonés sus reliquias se conservaron en el monasterio de Sigena hasta que fueron entregadas a Felipe II y se conservaron ahí en el escorial luego vemos el otro lado de la bóveda con más mártires ahí enmarcado en verde a San Lamberto con la cabeza en la mano luego ese otro grupo donde está San Sebastián Santa Bárbara el que lleva la bandera es San Jorge el otro es San Mauricio y vemos esa forma tan indefinida que le costó bastantes disgustos a Goya con la Junta de la Fábrica al subir a los andamios y ver unas pinturas que en realidad se deberían ver a 30 metros están a 30 metros de altura pues le vieron ese estilo muy indefinido muy inacabado y realmente pues es algo que no gustó fue muy criticado también el tema de las pechinas se hizo corregirlas no gustaron pero son pechinas muy dentro del gusto de Corrado y Acuinto vemos aquí por ejemplo la fortaleza está inspirada en la liberalidad de Corrado y Acuinto en la escalera del Palacio Real de Madrid el boceto que se conserva también en Patrimonio Nacional y luego digamos estos cartones de José del Castillo un discípulo de Acuinto español e incluso el propio tapiz vemos que realmente la semejanza es enorme bueno pasamos ahora al cuadro que ha motivado un poco aquí la charla que es el cuadro digamos de la predicación digamos de San Bernardino de Siena que ante Alfonso V de Aragón es un cuadro que fue para él un reto porque se se encargaron por real orden de 20 de julio del año 1781 en el que se congregaron a siete grandes pintores digamos de de la corte cuatro de ellos eran pintores de cámara y los otros tres los de la derecha José del Castillo Gregorio Ferro y Francisco Valleu no eran pintores de cámara y recibían un pequeño salario realmente se les dio una compensación y el cuadro realmente digamos esos cuadros realmente fueron una especie de fiasco a la muerte de Mengs a los dos años se convocó este concurso para ver cuál era el estado de la pintura y cuáles habían sido las enseñanzas de Mengs en la corte y realmente los frutos que se recogieron fueron muy decepcionantes Castillo Ferro y Goya entraron gracias a recomendaciones Castillo de Antonio Ponz Ferro del vicesecretario de la 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 Goya gracias a la mediación de Vicente Bermúdez que era el criado y hombre de confianza del conde de Florida Blanca vemos aquí un personaje en segundo plano que se ha identificado se ha querido identificar porque tiene un compás en la mano con con varios arquitectos con Sabatini con Ventura Rodríguez con Juan de Villanueva y en el año 88 se planteó la personalidad de de un arquitecto e ingeniero Julián Sánchez Bord del que no tenemos efigie pero realmente las fechas no casan porque la presencia de Sánchez Bord en el canal imperial de Aragón que es por lo que se piensa porque aparece hay un plano se piensa que estaba por eso es del año 71 al 73 cuando Florida Blanca ni siquiera era Florida Blanca era José Moñino porque el título de conde Florida Blanca se lo concede el rey en octubre del año 73 tengo para mí que este es Vicente Bermúdez el secretario del conde Florida Blanca que había sido retratado previamente es un cuadro que se conserva en Dallas aunque en Dallas lo tienen como efigie de Francesco Sabatini cuando realmente vemos que el parecido es inexistente bueno vamos a analizar muy brevemente porque realmente no sé ni cómo voy de tiempo lo que es el cuadro de San Francisco el Grande donde realmente también la experiencia para tapices le fue extremadamente útil esta forma de agrupar y digamos cómo va evolucionando estos cuadros de presentación servían para el propio artista para hacerse una idea de la composición y luego para a veces presentarlo no tanto al monarca sino a un grupo de ilustrados que estaban ahí detrás digamos de todos estos encargos como Antonio Ponce Eugenio de Llagún o el propio Vicente Bermúdez vemos aquí el cuadro como finalmente todas las modificaciones se parecen más al de la derecha y pasamos ahora a otro grupo porque es que creo que voy fatal de tiempo a otro grupo de pinturas otros encargos que recibe Goya en los años siguientes este es contemporáneo al cuadro de San Francisco el Grande es de Urrea de Gaén una iglesia que por desgracia los cuadros se perdieron durante la guerra civil se conocen a través de fotografías y a través digamos de esta otra en la que se ve y un boceto un cuadro de un boceto digamos al óleo y luego por otro dibujo a tiza en el que vemos que se sirve de un estudio que había hecho en el poder italiano que si damos la vuelta a la composición vemos que realmente la idea principal de la composición es la misma pasamos a otro otro encargo también desaparecido pero que se conoce por un boceto que es el del cuadro del altar mayor de la inmaculada que regaló a jovellanos que iría aquí en el altar mayor era un cuadro soberbio de 382 por 181 o sea el doble de alto que de ancho y luego había otras cuatro pinturas que se han perdido que era de San Raimundo de Fitero que era el cuadro que coronaba el cuerpo ático del altar y luego los otros altares laterales de San Benito y San Bernardo vemos aquí otro cuadro importante que es el que se pinta para una iglesia que ya no existe aunque el cuadro sí que se conserva que iba en lo alto digamos del retablo mayor de la iglesia de ahí digamos que tenga esa posición digamos tan forzada en la perspectiva es el cuadro de la izquierda es un boceto el de la derecha es el cuadro final donde se ha acusado más la posición donde va a tener el cuadro y vemos la dependencia de Antonio Rafael Menz vemos este es el cuadro que se conserva hoy día en la capilla del Palacio Real de Madrid aunque se pintó para la capilla del Palacio Real de Aranjuez y vemos que realmente la dependencia estética digamos de Menz es grande parece como que se hubiera aprendido la lección de San Francisco el Grande y supiera que lo que imperaba entonces era el estilo arquitectónico aquí en esta carta subrayo ahí unas frases que le dije a Zapater donde dice lo que se estila aquí ahora es el estilo arquitectónico con eso estaba hablando del estilo neoclásico de ahí que encontremos esas composiciones tan equilibradas tan tan geométricas que era lo que iba gustando de hecho un discípulo de Menz que estuvo en Roma envió desde Roma un cuadro que fue un éxito tremendo en la Academia de San Fernando que es este cuadro aquí de la izquierda el milagro de San Pedro con el Tullido digamos en ese estilo digamos arquitectónico otro cuadro digamos otros cuadros interesantes dentro de la producción de Goya para ver realmente que es un pintor que supo reflejar el hecho religioso de forma muy acertada es lo que pintó para la capilla de San Francisco de Borja en la Catedral de Valencia que era de la familia de los Osuna de la condesa de Benavente que digamos era también duquesa de Gandía porque San Francisco de Borja saben que renunció al ducado al ver digamos el cuerpo de su amiga la reina Isabel de Portugal que se había descompuesto en el traslado a Granada y eso le causó una onda huella y se decidió después de quedar viudo pues pasar con los jesuitas ¿no? vemos aquí los cuadros que están en los laterales de la iglesia como se despide de la familia para para dedicarse a la vida religiosa y en la derecha aparece un milagro del santo que fue muy célebre y la verdad es que es un tanto brutal ¿no? porque intenta que se arrepienta una persona que está a punto de morir y digamos y y acepte a Jesucristo ¿no? pero se se muere blasfemando entonces hay una frase muy brutal que está tomada de un texto en el que Cristo el Cristo que lleva en la cruz separa la mano derecha y le echa sangre al moribundo y le dice sea para tu condenación pues no quieres aprovecharte de ella de la sangre de Cristo y realmente y muere condenado ¿no? o sea realmente es una visión brutal que para digamos un fiel de entonces causaría onda huella ¿no? digamos en el momento último digamos en el que uno va a entregar su espíritu digamos ve ese acto brutal de renuncia a Jesucristo digamos y como digamos por su blasfemia digamos lo que sigue es la condenación eterna ¿no? realmente eso es vemos como plasma el hecho religioso de una forma brutal y además cuando empezamos a encontrar en su pintura los primeros monstruos esos demonios que son tan tan feos ¿no? que son luego muy característicos de esas pinturas un poco grotescas que tiene a veces Goya ¿no? además estas pinturas son las únicas pinturas religiosas que se graban en vida de Goya en el año 5 y en el año 7 antes de la guerra civil perdón guerra de la independencia y y es interesante luego tiene otros encargos todavía muy equilibrados como este otro para para la iglesia de de Valdemoro que paga digamos o sufraga Pedro López de Lerena que era ministro de Hacienda y en la que interviene Francisco Vallejo con el cuadro principal el cuadro altar el cuadro del lado del evangelio digamos que es el de la izquierda según se entra por la iglesia el lado de la izquierda es el del evangelio el lado de la epístola el lado de la derecha el lado del evangelio hay un cuadro de Ramón Vallejo y en el lado de la derecha está la San Julián con con la Virgen ¿no? que está siguiendo en realidad una composición que se conserva en una iglesia de Madrid que está muy cercana está la Palazuela de Santiago muy cerca del Palacio Real de Madrid y en uno de los chaflanes vemos el mismo tema ¿no? de San Julián y aquí un dibujo preparatorio que conserva el Museo de Prado otro encargo importante es el del oratorio de la Santa Cueva de Cádiz es realmente un conjunto neoclásico sorprendente si tienen oportunidad no dejen de verlo porque realmente es sobrecogedor es una cosa que pagó un sacerdote un sacerdote que también era marqués José de Santa María y digamos sufraga digamos lo que es la decoración de la iglesia es un oratorio de planta central como otras iglesias que hemos visto y veremos y donde Goya tiene un papel más protagonista todo es un ciclo eucarístico todo gira en torno a la eucaristía con la multiplicación de los panes y los peces la parábola de los convidados a la boda que sí que tiene relación con la eucaristía lógicamente uno es invitado a una boda es invitado a comulgar pero se presenta sin arreglar y digamos es expulsado porque para recibir el cuerpo de Cristo hay que hacerlo en estado de gracia y digamos no puede ir uno como de cualquier manera digamos y luego digamos ven además que son las pinturas que flanquean el altar mayor y luego sobre la puerta de entrada está la última cena que claro es el tema eucarístico por antonomasia en contraste están otras pinturas hay digamos el ciclo es mayoritario de Goya que son de Zacarías Velázquez hijo del Antonio Velázquez del que hemos hablado que son las bodas de Caná es otro tema eucarístico y luego la recogida del maná vemos aquí estos cuadros de Goya realmente soberbios de de colorido y de y digamos otra vez vuelvo a insistir digamos en la influencia que para la composición digamos de escenas tuvo tanto Aula Dey como todo su trabajo para la la real fábrica de tapices y aquí digamos lo que es la última cena luego encontramos un ciclo que está disperso y su propia dispersión nos hace pensar que probablemente procede de un monasterio desamortizado porque cuando los monasterios se desamortizaron fue un daño tremendo digamos para los bienes patrimoniales que custodiaban esto por ejemplo se ha visto en el convento de San Pascual de Aranjuez que cuando fue desamortizado todos los cuadros de Típulo fue una diáspora de cuadros que están en sitios muy diversos y además rotos en este caso los cuadros están todos enteros y está reflejando a los padres de la iglesia latina es curioso porque la figura de San Jerónimo está bueno está San Ambrosio de Milán San Agustín de Hipona San Jerónimo y San Gregorio de Magno San Jerónimo digamos se ha relacionado con la escultura de la terracota digamos de Torrillano pero que realmente el parecido es inexistente pero es verdad que la relación se ha establecido porque CEAN en su diccionario de 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 artistas la voz de Torrillano nos explica como Goya fue en dos ocasiones en Sevilla a ver la escultura y dice se tiró cinco cuartos de hora o sea estuvo hora y cuarto cada vez estudiando milimétricamente digamos lo que es la 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 escultura porque es verdad que a veces nos han pintado un Goya sordo genio ausente de todo y que va era un pintor muy estudioso del arte digamos en el sentido muy dependiente digamos de de todo el pasado artístico que que atesoraba España no pasamos a a su obra culme pero la que solo vamos a hacer un recorrido visual que son los frescos de San Antonio de la Florida no que realiza entre agosto y diciembre de 1798 él curiosamente no había tomado parte en las pinturas murales del Paracio Real de Madrid probablemente por ese enfrentamiento con Valleu porque al ser díscolo digamos Valleu se tuvo tal digamos tales tiranteces en el pilar con Valleu que Valleu se quiso desentender del asunto porque no quería más polémica y probablemente para evitar esa polémica no le metió lo podía haber hecho perfectamente en toda la decoración mural del Paracio Real de Madrid porque su concepto de pintura fresco era muy diferente digamos de la que de la que estaba plasmando Valleu y los suyos digamos y en ese sentido se puede ver realmente que los frescos de San Antonio de la Florida que son de real el patronato uy perdón vemos aquí como están las armas del rey vaya vemos esto es la zona de presbiterio y se me ha avanzado una imagen que es esta de aquí que siempre me ha recordado muchísimo a un ángel de mens que está en la cuadro de altar de la iglesia del convento de San Pascual del que les ha hablado es este cuadro de aquí donde vemos que ese ángel está está adorado una custodia que relumbra digamos y crea ese fuerte contraste lumínico vemos que por otra parte las figuras del presbiterio todas esas ángelas digamos que son novedosas en 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 Valleu perdón en Goya reciben un fuerte contraste de luz digamos también de esos rayos que representan digamos la Santísima Trinidad es curioso porque aunque vemos que el modelo que toma de ese ángel en concreto es muy dependiente de mens lo que es la pintura en cambio se parece mucho más a lo que es ese estilo deshecho que tenía Goya curiosamente Menz dedica uno de los mayores elogios que yo he leído sobre la obra de Velázquez cuando escribe del cuadro de las hilanderas y de esta figura preciosa cuando dice que parece que está hecho de modo que parece que no tuvo parte la mano en la ejecución sino que le pintó sola la voluntad realmente es tan bonito y tan poético digamos en el pintor filósofo y tan académico pero admirador digamos de lo que de lo que estaba haciendo Velázquez ya saben que Goya solo reconoce tres maestros la naturaleza Velázquez y Rembrandt es verdad que el conocimiento que se tenía de Rembrandt en la España del 18 era sobre todo por los grabados vemos aquí todas estas ángelas en un festival digamos de colorido y de luz sosteniendo paños blancos y dorados en los arcos torales y las lunetas aquí más arcos aquí en las pechinas estos ángeles niños que están también sosteniendo paños ya saben no sé si conoces esta anécdota no decía Vázquez Díaz que decía para blancos Goya y yo digamos realmente el uso que hace de los blancos Goya es muy llamativo es muy chocante y en la zona de arriba digamos todo lo que es el milagro del santo cuando resucita un muerto para que testifique que su padre era inocente el padre de San Antonio de un asesinato que le habían inculpado entonces la propia víctima que resucitada pues declara la inocencia del padre es curioso porque vemos aquí ya el Goya más desecho más avanzado fíjense ese detalle allá que ni en las propias pinturas negras encontramos digamos ese expresionismo pictórico tan propio de Goya ¿no? vemos aquí y lo cual también le ha merecido críticas por ejemplo Pedro de Madrazo que era bastante conservador bastante más que conservador le molestaba digamos cómo había tratado el hecho religioso digamos en estas pinturas murales ¿no? porque tanto en los personajes como en las ángelas decía que había representado meretrices ¿no? digamos no le gustaba esa forma de interpretar los hechos sagrados que tenía Goya tan desenvuelta bueno perdón aquí digamos realmente es ya de una modernidad que abruma pasamos ahora a otro cuadro también inmediatamente posterior a los frescos de la ermita de San Antonio de la Florida que es el cuadro que pinta para la sacristía de la Catedral de Toledo en clara competencia y emulación con el greco y su espolio ¿no? pero es verdad que cuando se explica este cuadro se contrasta con el greco pero no se completa la historia porque realmente al tiempo que Goya estaba pintando el prendimiento Francisco Javier Ramos el que hemos visto ese cuadro de San Pedro que tanto gustó en el medio académico estaba pintando la oración en el huerto y realmente vemos como es el declive que digamos el neoclesicismo digamos en su vertiente más grimosa y más torpe pese al estudio anatómico que hacían y demás como vemos esa figura del ángel que realmente es muy pobre y realmente parece mala pintura neoclásica ¿no? pues ya digo el conjunto era claro lo que es el inicio de la pasión de Cristo ¿no? la oración en el huerto el prendimiento y digamos y cuando es el expolio ¿no? vemos aquí el cuadro que realmente también es muy claro oscurista y realmente recuerda esa pintura digamos de Rembrandt que tanto admiró y el boceto que conserva es de los cuadros que conserva el prado digamos de pintura religiosa y ya vamos avanzando y nos encontramos con otros cuadros también perdidos que son para la iglesia de San Fernando de Torrero en Zaragoza que se construye iniciativa de Ramón de Pignatelli o Pignatelli pero el apellido es italiano con las obras del gran canal imperial de Aragón el canal imperial de Aragón vemos la aparición de San Isidoro a San Fernando para que tome Sevilla y luego Santa Isabel asistiendo a una enferma y San Hermenegildo el que hemos visto en prisión por haber abjurado del arianismo y convertido al cristianismo estos cuadros desaparecieron la iglesia en cambio se mantiene perdón con otras pinturas y esto es una simulación que he encontrado en internet que es muy convincente los bocetos digamos situados en sus altares respectivos en fin vamos ya llegando hacia el final y con esta asunción de Men perdón de Goya digamos en la iglesia de Parqueal de Chinchón de la que su hermano Camilo era capellán y aunque recuerda ciertos elementos de la pintura de comienzos de los 80 esas figuras de las pechinas o algún angelote que recuerda al cuadro de Urrea de Caen pues realmente el cuadro sí que es muy en su propia época porque lo contrastamos en cuanto a los ángeles mancebos y el colorido con esta alegoría de la Villa de Madrid ¿no? En fin esto es uno de los grabados más polémicos que ha tenido Goya digamos y por el que se le ha acusado digamos de una falta de fe de un personaje descreído porque vemos a un muerto que da la apariencia que ha vuelto de ultratumba y escribe nada como o sea yo vengo del otro lado y realmente no hay nada pero realmente es una interpretación que se le quiere dar porque también se le ha dado una interpretación política esto es de los desastres de la guerra y digamos también podría interpretarse el nada que es lo que queda después de la guerra realmente después del sufrimiento y del padecimiento de las personas y de los objetos claro pero bueno principalmente las personas pero ese descreimiento que se quiere pintar a veces de Goya por estas cosas y estas sátiras digamos que hace de la iglesia realmente se contraponen a lo que son además sus últimas producciones religiosas donde muestra un mayor ascetismo esto es una sobrepuerta que se pinta para el tocador de la segunda esposa de Fernando VII que muere muy joven la verdad pero bueno y la verdad es que llama poderosamente la atención bueno está un poco inspirado en lo que pintó para la iglesia de San Fernando de Torrero en Zaragoza más o menos mantiene el esquema compositivo pero causa un contraste abrumador digamos con lo que es la pintura relamida de Vicente López vemos aquí incluso dos detalles vemos que estamos hablando de conceptos distintos cuando Vicente López por otra parte veneraba al propio Goya y nos encontramos ya con los últimos encargos religiosos esto es para la catedral de de Sevilla para la sacristía para la sacristía el cuadro de Santa Justa y Rufina para la que escribe el CEAN un opúsculo digamos alabando este cuadro como de lo mejor que ha hecho Goya en su vida igual que por ejemplo Jovellanos ponderaba mucho todo lo que había hecho tanto la iglesia de San Fernando de Torrero como lo que había hecho para la iglesia de la orden de Militar de Calatrava en Salamanca y aquí digamos lo que es el boceto que conserva el Prado y el cuadro final y nos encontramos ya con sus últimas obras religiosas como es la última comunión de San José de Calasán que hasta las propias escolapios digamos esto se pintó para la iglesia de San Antón y lo conservan las escuelas pías su propia página web digamos ensalzan digamos como ha sabido entender digamos la figura del santo que ya saben que se consagró digamos un poco a la adecuación de los niños y este otro cuadro que es una tabla que conservan también las escuelas pías es un boceto para un cuadro que no llega a pintar donde volvemos a ver ese espíritu dramático digamos de las composiciones de Goya y hacia el final muy claro oscurista y muy sombrías digamos con muchos elementos oscuros en fin con esto ya llegamos al fin de la charla vemos aquí un amago y un susto que tuvo Goya en el año 19 él murió en el año 28 donde estuvo al borde de la muerte y inmediatamente después pinta digamos este San Pedro arrepentido donde volvemos a ver otra vez digamos ese intenso dramatismo digamos de Goya digamos en lo que es como autor religioso planteaba al principio si Goya era pintor religioso yo creo que ya desde el comienzo más o menos ya el misterio se ha se ha aclarado si es que alguien tenía ese misterio y realmente vemos que fue además una parte muy importante digamos de su producción muchas gracias